¿Por qué Envigado era una plaza muy, muy estrecha para nosotros? Porque en Envigado una sede se vuelve insostenible, es decir, la misma población es muy pequeña frente al promedio, digamos. Y siempre se me había quedado una frase que era muy importante, es decir, un teatro tiene que estar en un cruce de caminos. Es decir, que si usted viene al poblado, paga un bus o en un carro, o si va para Castilla, viene acá, pero siempre está en el cruce. El centro es el cruce, el centro es un lugar muy divertido en Medellín, ¿cierto? Muy deteriorado, muy inseguro también en las noches, muy colapsado urbanísticamente, pero también es un lugar muy, todo está a la mano, es decir, el centro es la gran ferretería, el gran almacén, y yo siempre lo asimilo que el centro es como un bosque, vos sales y encuentras la piña, encuentras el aguacate, estás como viviendo en un bosque. Gracias. 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 Gracias.